Por el momento no tenemos problemas, hemos tomado las previsiones del caso. Yo hace tiempo atrás, bueno, le pedí a la gente de los diferentes departamentos de direcciones que tomemos las medidas, especialmente en el tema de insumos, medicamentos, suero, etc., etc., y algunas otras cosas. Por el momento tenemos, creo que tenemos, por unos meses, dos, tres meses, sin problemas, ¿me comprenden? El problema es la parte alimentaria. No sé, no me he comunicado ahora, no me llegó ninguna novedad. Tampoco, al menos lo que escucho, me trae cierta tranquilidad de que lo único que se nos va a dejar pasar son los camiones con granos. Quiere decir, bueno, que la parte alimentaria va a andar bien, espero que la parte combustible también. Los que estamos teniendo problemas y estamos tomando las previsiones del caso era con respecto al combustible, por la derivación de pacientes. Y bueno, hasta el momento no hemos tenido problemas, gracias a Dios, pero estamos en alerta, digamos. Doctor, si me permite, los colegas también me lo permiten, se hablaba de una posibilidad de alejamiento de la titular del hospital San Juan Bautista por una situación particular que se habría presentado. ¿Llegó esto a sus oídos? No, sé que se va la doctora, ella lo sabrá explicar, me dijo que iba a tomar la decisión esa y bueno, estoy esperando nada más que me lo diga para aceptar la renuncia esa y buscar a otra persona. ¿Se está pensando en esa posibilidad? Sí, no, sí, seis personas para reemplazar, todos, siempre hay voluntarios, como digo yo, me comprendo. Pero bueno, yo creo que todos tenemos un límite, ella andaba cansada y lo manifestó, no me lo manifestó a mí, no me lo manifestó que estaba un poquito cansada del año y seis meses que estuvo padeciendo, que fue un duro. Lo mío que me lo manifestó es reiterar la oportunidad de la doctora Herrera también, que realmente fue un trabajo encomiable lo que hicieron frente a la dirección. y bueno, todos nos cansamos y a veces descuidamos la parte privada, los dos trabajan mucho en la parte privada y bueno, vamos a esperar que lo decida ella.